Va a ser una... la subida de la montaña rusa. Sí. O sea, va a ser este proceso de subir cuando te emocionas y que quieres llegar a la cima, porque desde ahí lo ves todo y te experimentas desde esta libertad, va a ser un poco así, ¿no? Qué bonita analogía de... Ya no separar en dualidades. Claro, que desde el ego es muy fácil caer en eso, ¿no? En la idea de la separación. Exacto. Pero creo que justo esta energía geminiana llega así, como decía, con un abanico y decirnos Aquí están todas las posibilidades. Todo esto es posible, pero tú, ¿cómo vas a encauzar esta energía, no? Ahí es donde entra tu libre albedrío, tu poder de decisión. Al mismo punto de origen de esta energía geminiana y de este Venus Star Point, que es, ok, ¿quién eres hoy? ¿Quién elegiste ser? Y ser fiel a eso que has decidido ser. A tus valores, ¿no? Muy también venusino el asunto. Sí, la autenticidad. Y que aunque se contraponga completamente con quien eras hace cuatro u ocho años. Que incluso le da mucho más valor, ¿no? El poder contradecirte y el cuestionarte quién has sido antes y ver esa transformación y esa evolución en tu ser. Albino es Star Point, Saturno ahí... O sea, está atravesando la madurez. Sí, exacto. Entonces entra como este conflicto o esta paradoja, esta dicotomía entre el camino arriesgado contra el camino sobrio, contra el camino más conservador. Híjole, ¿cómo se vincula o cómo se relaciona con este clima político que vemos en el país? Yo no quería dejar pasar esto porque igual como que me senté, lo hice consciente y dije, a ver, claro, claro, llega Géminis, llegan todos estos eventos astronómicos, astrológicos y lo estamos viendo en una realidad política que nos está atravesando todos estos días y que se está sacudiendo y que se está transformando y que nos va a transformar. Siento que hasta el hecho de que las elecciones estén en una temporada geminiana... Es que eso... Favorece que exista esa... Esa polarización, entonces, ¡guau! Sí está fuerte. Sí está fuerte, pero entonces, a ver, como el trabajo de Géminis, que es justo integrar a esas dos polaridades, ¿cuál es el trabajo social y político que tenemos como país? Uf, es que es bien fuerte porque creo que como sociedad tendemos a creer que el bienestar de un país depende 100% de su gobierno, ¿no? Y así nos deslindamos de nuestra responsabilidad como personas y como ciudadanas. Otra vez la separación. Sí, de contribuir a un ambiente, a una sociedad sana. Es que has cambiado tanto. Y yo le dije, y yo le dije, bueno, no le dije, pero entre mí fue de, ¡gracias! O sea, este es mi mayor recompensa y regalo que a mí me puede. Sí, mi identífico, 100%. ¡Cosno! ¡Desfile! Sí, es una fiestota lo que nos trae Julio, la verdad. Dices que me quieres y yo te quiero también. A Mixes, Saturninas y Saturninos, le doy la bienvenida a un capítulo más de su espacio y solo su espacio favorito de crecimiento, descubrimiento, evolución y muchísima confianza, el retorno de Saturno. Y oigan, ¿qué creen? Yo les quise dedicar este capítulo para hablar del clima astral que nos trae Junio. Todo lo que vamos a vivir, integrar, experimentar y recibir con Junio, pero ¿qué creen? De la mano de Géminis. ¿Se acuerdan cuando en un capítulo pasado les dije que Géminis era un signo top? Pues lo es, porque ahorita en este mes es como si fuera de pronto la Navidad cósmica, porque nos trae un sinfín de regalos después de toda esta temporada de locura y caos y tornado que pudimos haber atravesado. Con los eclipses, Mercurio retrogrado, me parece que por ahí también se cruzó alguna lunilla que nos sacó una lagrimita más. Hoy estoy acompañada por, qué curiosidad, pero no existen las coincidencias, por dos artistas. A mi lado derecho inmediatamente está Sofía Astral, astróloga, y por allá tenemos a Danica, tarotista del proyecto Fuego Superior, que me acompañan para ir descubriendo todo lo que Géminis, todo lo que Junio trae para ustedes y para nosotras que estamos acá también de este lado. Y es que, ¿qué creen? Me voy a adelantar, pero me vuela la cabeza porque Junio comenzó con un desfile planetario, que si no se enteraron, ahora lo van a saber por acá, que me parece que fue el 3 de Junio, si no me equivoco, esta bóveda cósmica tuvo una danza increíble de seis, de seis planetas que se alinearon y que a su vez, esto nos lleva a este campo de una expansión, de una abundancia, de una apertura de caminos, de un nuevo equilibrio de energías, justamente después de todo lo que se trabajó en los meses pasados. Así que, gracias Géminis, te queremos mucho. Gracias Géminis. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación, gracias por traernos aquí. Estamos emocionadas, estamos aquí. Muy emocionadas, muy Géminianas. Sí, sí, total. Es una energía como de compartir y comunicar. Un montón, ¿no? Sí, Junio viene justo con esta energía súper vibrante y de un gran magnetismo, sobre todo justo en comunicación, en comenzar nuevos proyectos, en repensarnos, en conectar con nuevas relaciones o profundizar las que ya tenemos, ¿no? Y después de esta danza, voy a comentar esto y ya les voy a ceder completamente el micrófono a Sofi y a Danica. Me encantan sus nombres. Amicas. A mí lo que me está volando a la cabeza de Junio es este evento que se llama Venus Star Point, que también vamos a estar descubriendo aquí. Si nunca habían oído hablar sobre un Venus Star Point, ¿acá? Lo vamos a... Ahí a indagar. A indagar. Vamos a desmenuzar. Y está increíble, ¿eh? Yo... Me está volando a la cabeza porque les decía antes de comenzar a Sofi y a Danica que empecé a investigar sobre mi Venus Star Point natal y de qué va toda esta energía y de todo este evento. Y de nuevo dije, ah, todo tiene sentido. Es que todo cobra sentido. Sí. Todo lo tiene. Entonces, a ver, tenemos esta danza que fue el 3 de junio, el Venus Star Point que fue el 4. Sí, el 4 de junio. Y la luna nueva en Géminis que es el 6 de junio. O sea, esta semana, esta primera semana de junio arrancó, pero... Fuerte. Fuerte, decidida y con Géminis plantándose en su sol y diciendo, miren, gente, esto es lo que traigo y esto es lo que soy. Claro, ¿no? Y además, pues tomando en cuenta que Mercurio, el regente de Géminis, pues ya está aquí con todo, ¿no? Formando este stellium con Júpiter, con Venus, con el Sol. Entonces, pues sí, la energía geminiana está súper fuerte y siento que de una forma encantadora también, ¿no? O sea, destacando también las cosas bellas de este signo que muchas veces es como muy rechazado, muy temido. Escuchas mucho que la gente dice, el peor signo es Géminis, pero no, es así. Géminis es necesario, es parte de todo este sistema que es la astrología, que es la psique humana. Y me gustaría rescatar algo que dijiste hace rato, que es el momento en el que la mariposa por fin abre sus alas, ¿no? Después de que estuvo como en este capullo, en estos momentos de tanta incertidumbre y de estar encerrada y no saber para dónde es como esta energía geminiana, ya nos está señalando todo un abanico de posibilidades. Nos está poniendo sobre la mesa varios caminos que está en nuestro poder escoger hacia dónde queremos dirigir nuestra vida, ¿no? Y me parece muy, muy bella esta energía. Es rescatable mencionar justo como que esa energía tan mutable, tan transformada de Géminis, no está eso, ¿no? Como esa apertura a, no sé, a seguir volando, a seguir como intentando varias cosas, ¿no? Que es como esa particularidad muy geminiana de, a ver, por dónde puedo yo tomar recursos o tomar oportunidades, ¿no? Que es bien interesante ahí. Ahorita vamos también desmenuzando eso. Y es verdad, me está volando a la cabeza de nuevo porque cuando mencionaba esto de la mariposa, pues capullo, mariposa, mutación y Géminis es el signo más mutable con el que nos podamos encontrar. A mí me encanta esto porque yo justo quería explorar este otro lado de Géminis que justo no se habla, no se muestra. Entonces por ahí tuvimos un capítulo pasado en el que hablamos de las personas nacidas bajo este signo solar en donde yo decía es que tienen una mente maravillosa, increíble, brillante, justo y sin límites. Y creo que es toda esa energía la que ahorita tenemos de fondo y que a su vez, a ver, todos tenemos a Géminis en nuestra carta. Podemos decir todas, todos somos un pedacito de Géminis. Ajá, entonces, oigan, si quieren, ustedes díganme por dónde empezamos, por este desfile, qué significó tener esta alineación desde esta bóveda cósmica, después llegar a este Venus Star Point, que me parece que todo se va como conectando, ¿no? Sí. Ándale, como el hito, ¿no? Que se está, exacto, se está aislando. O sea, como que estoy imaginando un poco con el estambre y ahí toda la obra de arte. Cómo se teje el universo. Ajá, ay, me encanta, cómo se teje el universo. Y que ese tejido nos va a llevar a esta culminación de la luna nueva en Géminis. Sí. Y es que, o sea, justo hablando de este tejido y del Venus Star Point, o bueno, la punta de la estrella de Venus, pues justo creo que es importante hablar, pues, del ciclo de ocho años de Venus, que precisamente, visto desde un punto de vista geocéntrico, teje la figura de una rosa de cinco pétalos, ¿no? O de una estrella, un pentagrama, que justo cuando Venus se alinea con el Sol y con la Tierra, pues dibuja el puntito de esta estrella. Entonces sí es súper bonito, pues, pensar cómo los planetas van tejiendo una trayectoria, cómo todo está conectado. Y, pues, particularmente el ciclo de Venus es un fenómeno astronómico que ha llamado la atención, pues, desde hace milenios, ¿no? Desde la antigüedad ha sido estudiado a profundidad, por ejemplo, por la civilización maya. Y, pues, Venus ha sido un astro que siempre ha sido adorado y que siempre ha causado un enigma profundo en los humanos. Entonces es bien padre justo, pues, ahora desde estos tiempos contemporáneos post-digitales, pues, no sé, reconectar con esa parte tan humana nuestra de mirar al cielo y preguntarnos qué nos está diciendo. Entonces, pues, no sé si debería ir a más profundidad con este tema de Venus. Sí, sí, yo creo que sí. A mí me encanta porque, a ver, un Venus Starpoint a su vez se divide en dos, ¿no? Que es cuando cae con Venus Retrogrado y Venus Directo. Y me encanta, me gustaría que nos explicaran un poquito más, solo comento esto, porque cuando cae en Venus Directa se le llama la estrella de la noche y cuando cae en Venus Retrograda es la estrella de la mañana. Ahorita la tenemos, la vamos, la tenemos y la tenemos en directo, ¿no? Correcto. Y esto quiere decir, por ahí leí algo que me encantó, que somos la vasija dispuesta a recibir y que justo un Venus Starpoint nos viene, nos trae a trabajar esta parte de merecer, de realmente interiorizar y abrazar que merezco, o sea, creérmela y abrir el corazón para recibir lo que está llegando, ¿no? Porque muchas veces, a veces, muchas veces a veces, se nos complica tantísimo recibir que estamos tan cerrados de este chakra, de este corazón, que cuando la oportunidad se planta y se aparece es como si no, solo no pudiéramos abrirle la puerta. Sí, sí, como que nosotras mismas nos cerramos a la abundancia, ¿no? Pero justo algo bien interesante de cuando Venus se convierte en la estrella del atardecer es que trae un carácter mucho más bondadoso, mucho más generoso, mucho más suave, a diferencia de cuando Venus se convierte en el lucero del alba, ¿no? Ah, vale. Que es una energía como más velicosa, más... Más... Más insturbia. Sí, que desde la antigüedad, pues, se ha interpretado que a lo largo del ciclo sinódico de Venus, o sea, de un año de Venus, pues, Venus va cobrando como diferentes personalidades, por así decirlo. Entonces, sí, o sea, el que en este momento Venus esté en el proceso de convertirse en la estrella del atardecer, pues, justo nos aporta unos cimientos mucho más generosos, abundantes, en donde nosotras podemos abrazarnos y decir, sí, sí lo merezco y sí lo quiero, y solo por el hecho de quererlo, merezco tenerlo, ¿no? Exacto, claro. Algo que estábamos platicando hace ratito justo Sofía y yo, es que yo no sabía esta parte de que Venus siendo la estrella de la tarde o, sí, de la noche, vaya, o sea, tenía como esta cualidad también más suave, ¿no? Y algo que también... Más lunar. Más lunar, exacto. Y algo que me puse a pensar como, ok, algo que podría también yo poder relacionar este ciclo de ocho años es como también yo he experimentado ese Venus, tal vez, creo que es algo que podría ser interesante como incorporar también a nuestra experiencia, ¿no? Como a lo mejor estos temas venusinos, no sé, de nuestro día a día, han sido influenciados incluso por estos trayectos, ¿no? Creo que es algo que podríamos incluso como platicar. Sí, y es que es bien interesante, o sea, ir tomando nota de estos eventos astrológicos con tu carta natal, porque todo está ligado, ¿no? Y justo esta Venus Starpoint se conecta muy profundamente tanto con la Venus nueva, que fue en el 2020, a principios de junio del 2020, en todo este contexto de la pandemia, se conecta con esas cosas que sembramos en ese momento, ¿no? Y este es el momento en el que cosechamos cosas de hace cuatro años. Pero no solo eso, también es el momento en el que Venus regresa al lugar donde estuvo hace ocho años, en el 2016. Entonces, sí, es un momento bien fuerte para voltear atrás en el tiempo y ver, pues, también con estas cuestiones geminianas, ¿no? Observar, este, ¿cuáles son mis intereses ahora y cómo eran antes? ¿Qué tanto ha evolucionado esto? O tratándose de Venus, pues, ¿cómo me relaciono ahora? ¿Con qué personas me relacionaba en ese momento? ¿Y por qué? ¿Qué era lo que me hacía conectar con esas personas? ¿O con esos intereses? ¿Con esas actividades? Me encanta esa cualidad como astrológica, reflexiva de... Sí, muy de Géminis. Sí, también, es cierto, es cierto. Y que, por ejemplo, esto que mencionabas, de las intenciones, los deseos y los gustos, es ahora, ¿cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿O hacia dónde quiero dirigir verdaderamente? ¿O invertir mi tiempo? ¿En qué proyectos? ¿En qué... Sí, en qué pasión que está incendiando ese fuego en mi corazón y que quizá en 2020 y 2016 eran completamente distintos, ¿no? Es ahora, ¿qué me está alimentando? ¿Y a qué le quiero dar fuego? O sea, ¿qué proyecto, qué creación verdaderamente es con la que estoy conectando? Y es con la que quiero manifestar mi vida actual después de estos años que mencionaban. Y por ahí también quería mencionar esta otra parte que va muy ligada, que el único camino como de regreso a nosotros, lo tenía acá anotado, parte de los descubrimientos últimos que hacemos sobre nosotras o nosotros mismos. Y que es quizá el camino de estos cuatro u ocho años que hemos venido haciendo y que ahora es como, ¿quién soy yo hoy? ¿Y cuál ha sido mi configuración a lo largo de este tiempo? Sí, y es que también la vida te va mostrando por dónde. O sea, una puede proponer, una puede mover por acá, pero a veces la vida te dice como, oye, pues yo creo que es por aquí, ¿no? Sí, ¿qué es lo que deseo desde el corazón y qué es lo que me hace bien? Sí, y lo que realmente se alinea con la persona que soy en este momento y en la que me quiero convertir. Sí, total, me encanta. Eso solo, o solía decírselo mucho a una amiga, como de, oye, pues es que yo puedo decir ye, pero pues quizá la vida o ese plan más grande, macro, o mi super yo es como, no chula, es zeta. Ándale, sí, 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 es interesante. Y también es, no sé cómo decirlo, es muy fuerte el ceder a veces a esas fuerzas que están fuera de ti, ¿no? Sí, como la rendición a esta fuerza mayor que finalmente tú eres parte de. Claro. Y llegar a entender que rendirte no es bajar la bandera. Ándale. Sino decir, voy a navegar con confianza, ¿no? Ajá, y que también esto no significa como, ok, me dejo ir y que me lleve el viento como la pluma, o sea, tampoco, porque siempre me encanta hacer este hincapié, esto no significa como quitarnos o restarnos responsabilidad. Claro, nada. Mucha gente lo usa de. Sí, exacto. Lo decíamos también en otra grabación en, sí, que llegar a entender que somos el todo y la nada al mismo tiempo. Sí. Y danzar y caminar desde ambos. O bueno, que al mismo tiempo estos dos puntos se vuelven el todo, ¿no? Sí. Y ya no separar en dualidades. Claro, que desde el ego es muy fácil caer en eso, ¿no? En la idea de la separación. Exacto. Pero creo que justo esta energía geminiana llega así, como decía, con un abanico y decirnos... Aquí están todas las posibilidades. Todo esto es posible, pero tú, ¿cómo vas a encauzar esta energía, no? Ahí es donde entra tu libre albedrío, tu poder de decisión y, pues sí. Y que era lo que platicábamos también por mensaje. ¿Te acuerdas? Porque le decía a Sofía, oye, es que a mí me interesa muchísimo como recalcar justo que estos son caminos y herramientas y brújulas, pero el libre albedrío al final solo nos pertenece a... Existe. Existe. Y existe también como por una razón, ¿no? O sea, tenemos todas estas posibilidades de tomar diferentes rumbos y caminos, pero creo que eso también siento que es lo maravilloso de la astrología y de poder como, no sé, ir viendo estos, por ejemplo, estos tránsitos o estos eventos en paralelo a nuestra vida, a lo que sea que estemos como enfrentando, porque nos ayuda también a decir, hey, esto para mí puede ser conveniente o puede ser, pues a lo mejor más estratégico incluso para mí, para poder seguir, no sé, no sé, creciendo profesionalmente o personalmente. O sea, es conveniente para mí a lo mejor empezar a observarme a mí o empezar como a redirigir una energía, ¿no? Entonces está interesante eso. Y es que justo, o sea, Saturno está haciendo una cuadratura a todo lo que hay en Géminis, ¿no? O sea, bueno, justo al Géminis Starpoint, Saturno ahí... O sea, está atravesando la madurez. Sí, exacto. Entonces entra como este conflicto o esta paradoja, esta dicotomía entre el camino arriesgado contra el camino sobrio, contra el camino más conservador. Entonces es ahí como hacer la balanza de sí, me voy a arriesgar sabiendo que a lo mejor no funcione o que a lo mejor me saque de mi estabilidad o prefiero quedarme en esta zona de confort, en esta zona estable, saturnal, pero que sí te da la seguridad, pero que a lo mejor no te hace tan... No te satisface como lo podría ser... Algo más riesgoso, ¿no? Otra alternativa, ¿no? Ándale. Oye, ¿y es posible que con esta cuadratura, por ejemplo, Saturno también nos hable de que si decides ir por esa parte más Geminiana de arriesgarte y esas nuevas pasiones, después Saturno te ayude a madurar esas nuevas aspiraciones? Yo creo que sí. O sea, yo siento que si una colabora con esta energía Geminiana y dice, voy a sembrar esto, me voy a proponer sacar un proyecto, planear algo conciso y sacarlo adelante, siento que Saturno sí está como empujando, favoreciendo esa, no sé... Consolidación incluso, ¿no? Decisión. Ajá, porque Saturno tiene esa característica, ándale, o sea, que te... Así te pone como estable, pero que no nada más es como de, bueno, estoy calando el terreno, sino que dice, no, a ver, si lo vas a hacer bien, hazlo bien, ¿no? O sea, vamos a hacer, vamos a formar bases sólidas para consolidar algo. Exacto. Y que lo puedas tú ver, sentir y así como tan físico, ¿no? Sí. O sea, creo que sí es una, o sea, sí es una posición ahorita la que está teniendo Saturno interesante en el sentido de, ok, si lo voy a hacer, voy a hacerlo de una forma estructurada, de una forma como, ya sea, no sé, proyectos, no sé, conectar, no sé lo que sea, ¿no? Lo haces de una forma muy aterrizada y eso enriquece demasiado también esa parte de madurar, ¿no? O sea, porque te hace ver como, ok, ya no están a la ligera geminianamente, ¿no? O sea, ya no es como en esa ondita de, bueno, a ver, a ver si chiqui pega. La idea autófica de que puedes tener a los catorce. Ándale, exacto. Ya tómatelo en serio, o sea, esto ya no es solo un proyecto que se queda en papel, o sea, este papel lo vas a llevar a la acción. Yo siempre he visto a Saturno como este papá que en realidad te pone a prueba, como que te mira desde atrás y te dice, bueno, yo te dejo que tomes tus decisiones, pero si tomas el riesgo, claro que voy a llegar y te voy a ayudar. Claro, sí. O sea, pero tú tienes que primero... Me encanta como es así maléfico, pero realmente tiene una... O sea, es bien de generosidad. De ayudarte, de ayudarte. Oigan, y antes de que se me pase, porque yo quería empezar con esto y se me fue toda esta energía transformadora de abrir las alas, de la mariposa, de la nueva brújula y de todo este cambio y de integración. Híjole, ¿cómo se vincula o cómo se relaciona con este clima político que vemos en el país? Yo no quería dejar pasar esto porque igual como que me senté, lo hice consciente y dije, a ver, claro, claro, llega Géminis, llegan todos estos eventos astronómicos, astrológicos y lo estamos viendo en una realidad política que nos está atravesando todos estos días y que se está sacudiendo y que se está transformando y que nos va a transformar como sociedad y como en todo este entorno social, político, cultural. Entonces, a mí, yo dije, algo tiene que ver. ¿Sabes qué es muy geminiano? La dualidad y la polaridad. Y creo que algo en México que se ha hecho súper evidente, tristemente, con el proceso electoral, es que lo dividida que está la sociedad. Divide y vencerás. Sí. Yo siento que hasta el hecho de que las elecciones estén en una temporada geminiana es que eso favorece que exista esa polarización. Ajá. Entonces, ¡guau! Sí. Así está fuerte. Así está fuerte. Pero entonces, a ver, como el trabajo de Géminis, que es justo integrar a esas dos polaridades, ¿cuál es el trabajo social y político que tenemos como país? Uf, es que es bien fuerte porque creo que como sociedad tendemos a creer que el bienestar de un país depende 100% de su gobierno, ¿no? Y así nos deslindamos de nuestra responsabilidad como personas y como ciudadanas. Otra vez la separación. Sí, de contribuir a un ambiente, a una sociedad sana, a un tejido social unido, que colabora, que es empático. Creo que sí hay que empezar por nosotras mismas. Creo que sí hace falta mucha conciencia de clase, la verdad, en México. Y justo Géminis, pues ahora en particular es un buen tiempo para tener nuevos intereses, ¿no? Y para reflexionar y decir, a lo mejor estaba equivocada en esta idea, a lo mejor existen otras realidades que yo no alcanzo a percibir desde este punto de vista, a lo mejor sí me muevo un poco, a lo mejor sí pregunto por acá, si cuestiono por acá, agarro otra perspectiva. Sí, como que hay también esta tendencia a crear una conciencia social, porque aparte Géminis es al ser un signo... Hablamos de conexiones, justos sociales. Sí, o sea, al ser un signo social, un signo de aire incluso, o sea, creo que también favorece también el hecho de que se pueda reflexionar, no sé, acerca de este evento pues electoral, político. Sí. Porque aparte lo vemos y lo estamos viendo en redes sociales y lo estamos viendo en muchas partes, cómo existe justo esta separación fuerte que lo único que hace es que no haya armonía entre la gente, o sea, lo más básico, ¿no? O sea, la convivencia. Entonces, creo que es buen momento como para agarrar también esa energía geminiana y decir, ok, la separación justo es la que nos hace estar en desacuerdos, desacuerdos muy turbios incluso, vamos a pensar muy mental también, ¿no? Y que así como esta separación le da dolores de cabeza a los nacidos bajo este signo de Géminis, pues también esta separación política y social nos da estos tremendos dolores de cabeza, ¿no? Sí. Un poco yo lo veo reflejado porque de pronto fue como se da el resultado y ya saben, ¿no? Los mercados, el peso, la bolsa, así como, como que ese gemelo fue como, ah, como que se fue el separado directo de la sombra. Entonces, no sé, yo veo claramente como este justo repensar desde Géminis para repensar esta situación que nos llega, nuevas maneras de observar, de reflexionar, de ver qué es lo que puede llegar y de redirigir, ¿no? Como redirigir. Redirigir. Está lindo eso. Esa particularidad mutable creo que hace que también haya cambios significativos y más que teniendo también la influencia saturnina, o sea, creo que es algo como de se debe, o sea, necesitamos un nuevo, como una nueva estructura, una nueva visión, ¿no? Miren, yo estaba muy interesada en hilar esto porque, a ver, Géminis nos lo está dejando claro. Sí. Y antes de avanzar a la luna nueva, que yo sé que es un tema que ya Sophie quiere tocar, ¿qué es lo que nos, qué es lo que nos pudo contar esta alineación que tuvimos en los primeros días? O sea, a ver, porque no es que pase todos los días seis planetas, yo lo vi como una especie de portal que le da la bienvenida al mes. Es como un punch. Ajá, o sea, ¿qué nos habló esto? Es que yo creo que es como ese switch en la energía, o sea, marca un antes y un después en cómo estábamos viviendo las cosas y, o sea, siento que incluso alguien que no está informada de estos eventos astrológicos o astronómicos incluso lo puede sentir, ¿no? O sea, si observamos cómo estábamos hace dos meses y cómo estamos mentalmente, emocionalmente ahora, pues sí ha habido una transformación, un portal, como dices, que sí es un umbral hacia tiempos diferentes. Sí, creo que el que se haya juntado como tanto planeta, ¿no? Así, tanta energía, ¿no? También es como esta cuestión de, ok, si va a entrar esta mutalidad, es que ha ido obsesionada con lo mutable, pero es que realmente sí siento que se siente como esa transformación, ese cambio, ¿no? Y que vengan como tantas influencias planetarias, también es como, a ver, es Mercurio, es Venus, es Júpiter, ¿no? O sea, es toda esta alineación. También es bueno como observar qué es lo que nos puede proporcionar cada planeta con la energía geminiana para entender también, ¿no? Cómo se está fusionando eso y cómo eso también lo podemos como observar, ¿no? Entonces, el que haya tantos planetas significa que hay un gran cambio que también se está como cocinando, ¿no? O que se está ya también dando formita. O sea, como que fue el anuncio. O sea, hasta los cielos están de fiesta de que, a ver, ya terminó el trabajo rudo de la primera mitad del año. Ándale. Ahora les abro la puerta a disfrutar esto que trabajaron, si realmente tomaron la decisión de trabajarlo, ¿no? Porque pues si se pusieron a postergar y hacerse los que la Virgen le habla, quizás solo retrasaron. Ándale. Retrasaron lo impostergable, pero no sé si eso que acabo de decir es correcto. Pero sí, yo también lo veo así como un anuncio de esto está cambiando, ahora puedes justamente posicionarte para abrirte a este cambio que eliges y abrázalo y llévalo a la acción, ¿no? Y con esto podemos ir a la luna nueva en Géminis. ¿Qué nos trae esta luna nueva en Géminis? Que obviamente creo que es el broche de oro, la cereza de pastel de toda esta, pues sí, me encanta decirle danza, desfile. Sí, es una fiestota lo que nos trae Junio, la verdad. Sí, pues me parece que esta luna nueva es una de las más agitadas y activas. Sí, del año, ¿no? O sea, sí nos trae, pues para cada persona se puede manifestar de forma diferente, pero creo que en general esta energía es, por una parte, cómo puedes conectar con tu niña interior, ¿no? Y nutrir esa curiosidad, esa fascinación por el mundo, por la novedad, como ver el mundo con ojos de niña, que todo es nuevo, que todo es maravilloso. Por otra parte, o sea, justo estamos en un tiempo que es para romper barreras, romper con pensamientos limitantes, como lo que decíamos de, creo que no soy merecedora, no, esta luna nueva es para sembrar esa fe en ti misma y, o sea, teniendo ya consciente estos pensamientos limitantes, o sea, al haberte preguntado qué me está limitando, cómo entonces puedo yo salir de esta zona de confort, salir de este bucle que ya no me está dejando crecer, ya no me está nutriendo, ¿no? Es un momento de encuentro de ideas, de opiniones que, pues, dan para abrir la comunicación, ¿no? Para, algo que es importante, pues, también cuidar la información que compartes, ¿no? Porque como está Júpiter aquí también, todo lo que una comparta es muy probable que se expanda muy fácil. Se difunda, entonces. Y ser responsable de lo que dices siempre de nuevo, la palabra crea. Y la información también puede ser como, o sea, es un arma de doble filo, ¿no? Entonces, y Géminis por tener esta particularidad también como de ser comunicadora, ¿no? O sea, como de expandir como mensaje, entonces también es bueno tener como el cuidado con lo que estás diciendo, porque la palabra tiene mucho poder. Pues hasta eso, es como este poder de la comunicación, pero ser responsables y cuidadosos de lo que estamos comunicando. Claro. Que quizás ese también es otro aprendizaje ahorita como con esta energía Géminis. Habla, comunícalo asertivamente. Alza tu voz. Y, pero desde qué, desde qué territorio y desde qué narrativa. Claro, ¿no? Siendo responsable de lo que tú estás decidiendo compartir. O sea, siendo consciente del efecto que tus palabras tienen. Pero creo que también es una energía muy refrescante, o sea, nos trae mucha novedad, nos trae mucha energía, pero a la vez creo que esta energía puede ser sobre estimulante si no sabemos cómo manejarla. Ay, Géminis es como tener así mil ideas, ¿no? Como tener mil cosas en tu cabeza y no saber cómo hacia dónde hilar, ¿no? Ese pensamiento, es verdad. Entonces ahí hay que tener conciencia, ¿no? De cómo estás usando tu energía. A lo mejor nos podemos sentir muy cansadas, sobre estimuladas, entonces hay que escoger bien. Confirmo, ¿eh? Sí. Y mentalmente. Confirmo. 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 Irvin también confirma. Todos confirmamos. Confirmamos. Estamos hasta ahorita. Sí, 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 confirmamos. Oye, oigan, bueno, me encantaría hacer una recapitulación por puntos de específicamente qué nos trae esta energía para todas las personas, pero antes, cuéntenme, por ejemplo, fuego, tierra, aire, agua. Específicamente un par de insights de lo que vamos a recibir en junio como signos de fuego, signos de tierra, signos de agua y signos de aire. Va. Pues mira, yo creo que principalmente los signos de aire se van a beneficiar de esta energía porque pues al estar en Géminis forma un aspecto de un trigo, ¿no? Con los signos de aire. Entonces, principalmente, pues si tienes alguna posición en los, en el segundo decano de algún signo de aire, pues trae una energía muy refrescante, muy renovadora, muchas ideas, muchas propuestas, muchas oportunidades. Sí, los signos de aire se van a ver muy favorecidos por esta luna nueva. Siento que puede ser hasta, justo, mentalmente estimulante de una forma más armoniosa que a lo mejor otros signos. Ok. Van a saber cómo dirigir esa energía que se desborda. Es más como que agarran esa idea y la cachen y la traen a tierra más concisamente. Yo justo había revisado que esta conexión social va a ser mucho más enriquecedora para ellos y su comunicación va a ser, pues claramente, mucho más fluida porque si de por sí es su don. Ándale. ¿No? Sí, como palabras más precisas, ¿no? Más asertivas. Ajá, más precisas y algo que también me había encantado es como esto que hemos venido diciendo de comunicar y expresarse desde afuera de esa caja. Ajá. O sea, se rompe, se rompe esa caja. Claro. Solo como paréntesis, o sea, los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario, para que no lo tenga así como a la mano. ¿Quién es? ¿Quiénes son los de aire? Sí. Ay, yo que soy. Pues no sé, de ahí los aspectos que se van armando van variando, ¿no? Por la mutabilidad. Digo, sí, estas cualidades de los signos, pero pues me parece que, por ejemplo, Virgo, hablando desde la Tierra, pues también su regente, Mercurio, pues está aquí súper estimulado con la energía geminiana, está en casa. Entonces, para Virgo, tanto Sol, Luna o Ascendente, también aporta un montón de energía mental, de ideas, de planificación. Entonces, bueno, a Virgo su especialidad es la planificación, ¿no? Sí. Y la organización. Más estructura. Sí. Pero siento que todo ese trabajo los va a llevar a un progreso desbordante, ¿no? Sí. En el caso, no sé, de... Sí, los signos mutables, o sea, Sagitario va a estar haciendo una oposición. Fueguito. Ajá, el fuego, Sagitario, fuego, mutable, pues está recibiendo así de frente... La luna, ¿no? Sí, la lunación, la luna nueva. Sí, es verdad, es como que un enfrentamiento. Yo siento, siempre veo como las oposiciones, como lo va a hacer como la gente que tenga como planetas en signo de Sagitario o Sol en Sagitario, con la luna en Géminis, como ese enfrentamiento, ¿no? Como, a ver, vamos a hacernos como responsables y vamos a hablar de tú a tú, ¿no? Que es como muy... Ok, a ver, toda esa energía mental que trae Géminis me está dando la cara para enfrentarla, ¿no? Y para también desarrollarla y para poder como compartir, ¿no? Ajá. Solo como dato, yo quiero saber qué es lo que están viendo en el iPod. Para que todos de aquel lado también estén enteradísimos. Estamos viendo como el impacto de la luna nueva en cada... Creo que no se alcanza a ver. ¡Ay, mi galería! ¡Ay, ya estamos aquí compartiendo! O sea, básicamente es una carta astral que señala como el impacto que tiene la energía de la luna nueva hacia cada signo. Ajá. Pero pues esto se varía más como por las cualidades, si es cardinal, mutable... Claro. O fijo, como que lo proyecta mucho más claro. Estábamos en fuego y yo también había notado por aquí que íbamos a trabajar. Ah, me incluyo porque soy fuego. Leo. Pero que esta motivación de hacer las cosas y quizá de estos nuevos proyectos que ahora sé que quiero ser y hacer, pues voy a ir hacia ellos con una total determinación y motivada desde esta energía que Géminis me regala, ¿no? Sí. Y que esta misma determinación me va a llevar como a esta expansión de los nuevos horizontes. Totalmente. Que yo decido activar desde esta construcción que se ha venido haciendo, no hablo de mí, sino de todos estos signos de fuego. Bueno, que son tres Leo, Aries y Sagitario. Sí, me encanta cómo todo nos lleva al mismo punto de origen de esta energía geminiana y de este Venus Star Point que es, ok, ¿quién eres hoy? ¿Quién elegiste ser? Y ser fiel a eso que has decidido ser. A tus valores, ¿no? Muy también venusino el asunto. Sí, la autenticidad. Y que aunque se contraponga completamente con quien eras hace cuatro u ocho años. Que incluso le da mucho más valor, ¿no? El poder contradecirte y el cuestionarte quién has sido antes y ver esa transformación y esa evolución en tu ser. Creo que es una cualidad muy valiosa. Sí, y te hace darte cuenta como de que no estás en el mismo punto que estabas hace cuatro años, ¿no? O sea, que estás completamente en otro episodio de tu vida, pero que también todo eso que has, pues, transformado. Es la gran recompensa. Alguna vez mi hermano me dijo, es que has cambiado tanto. Y yo le dije, y yo le dije, bueno, no le dije, pero entre mí fue de, gracias. O sea, este es mi mayor recompensa y regalo que también me puede ser. Sí, me identifico 100%. Sí, sí, sí. Y nos faltaba... Pues, creo que no hemos mencionado los de agua. Agua. El agua viene un poco indiferente con Géminis. Siento que a lo mejor los signos de agua no van a estar tan involucrados en este proceso. A menos, pues, que tengas posiciones en Géminis o que tengas el ascendente en Virgo o en Géminis. O también, si tienes el ascendente en Libra o en Tauro, pues Venus ahí también está fuerte, ¿no? En el ascendente. Y a ellos, por ejemplo, van a trabajar aún más profundo esta parte emocional. Se les puede activar. Todo el tiempo. Pues, claro. Todo el tiempo. Por ejemplo, si tienes el ascendente en cáncer, como yo, pues estamos regidas por la luna. Por la luna, claro. Entonces, pues, cada mes es un constante... Sí, el estar ahí enfrentándote, ¿no? Pasas por todos los moods posibles. Y me habían dicho algo, que con esta luna nueva de sembrar nuevas intenciones alineadas con tu nuevo yo, Se viene una canción. Ay, sí. Y esto no estuvo planeado. Para nada. Pero justo la luna nueva, pues, es en Géminis. Es un gran momento para sembrar semillas, pero también comunicar. Y, pues, algo que a mí me gusta hacer es comunicar a través de la música. Y justo coincide que este 6 de junio, pues, saque una nueva rolita. Por si quieren escucharla por ahí. Sí, la vamos a poner por acá cuando salga este castillo. Sí, muchas gracias. Para que escuchen a Sofía Astral desde las estrellas y desde su voz también. Ay, qué hermoso. Muchas gracias. Oigan, pues, a ver, rápido, porque como siempre siento la presión de este tiempo que no existe, pero sí existe. En el plano. En el plano. Entonces, ya se me acabó. Pero el retorno de Saturno de verdad debería durar. Eterno, así ya horas. Sí, sí, pero por eso es un retorno. Porque regresamos la próxima semana. Pero, a ver, voy a empezar a mencionar algunos conceptos que van a describir esta temporada, ¿no? Que habla de muchísimo movimiento, transformación, una vibración así exuberante, cautivante, porque así es Géminis. Elocuente. Elocuente, claro. Sí. Estimulante. Y de mucho arte estimulante. Multifacética. Ah, ya está. Ya estamos acá. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Es un rap. De muchísima potencia, creatividad. Sí. ¿Qué más? Ustedes váyanle sumando a esta lotería. Uf. Me encanta hacer loterías. Lotería. Oye, sí. Ah, bueno, yo había escrito por acá que va a ser una... La subida de la montaña rusa. Sí, totalmente. O sea, va a ser este proceso de subir cuando te emocionas y que quieres llegar a la cima, porque desde ahí lo ves todo y te experimentas desde esta libertad. Va a ser un poco así, ¿no? Qué bonita analogía de, o sea, de poder procesar como el, justo esta energía que te, como que construye, ¿no? Sí, el build-up. Ándale. Ajá, entonces sí, sí siento que puede ser como este, este momento muy propicio a que estas ideas, estos, no sé, como estos estímulos que estamos teniendo, nos ayuden como a, justo a dirigirlo hacia, pues no sé, metas, proyectos, cosas, cosas que queramos como empezar también a nutrir, ¿no? Ajá, me encantó. Sí, escoger en dónde quieres enfocar tu energía y cuáles son las semillas que decides sembrar, hacia dónde vas a encauzar esta energía. Creo que ahí me voy a quedar porque esto resume y abraza totalmente todo, hacia dónde quieres dirigir esas semillas, hacia dónde quieres dirigir estos deseos, estos nuevos pensamientos y este tiempo para llevarlo a su manifestación. Saturninas, Saturninos, nos vemos en el próximo capítulo y buena temporada de Géminis, porque esto solo nos trae muchos brillos, mucha acción, mucha fuerza, mucho poder, mucha novedad. Sí. Disfrútenlo, nos vemos. Gracias. Gracias a ti.